Tres personas resultaron heridas esta madrugada en un accidente de tránsito suscitado en la intercepción de las calles 17 y Gómez Rendón en el suroeste de Guayaquil. En el sitio, dos vehículos chocaron luego de que uno de los conductores irrespetara aparentemente el semáforo. El presunto causante del percance se dio a la fuga, mientras que el otro conductor fue detenido para investigaciones. Por lo general, y como a estas horas andan siempre a altas velocidades, eso va a haber sido uno de los factores principales. Tal vez se pasaron... Por supuesto, los semáforos obviamente a esta hora están intermitentes. Cada intersección tiene que respetar lo que es la señalética del semáforo, que indica precaución. Antes de seguir su marcha. No tomaron precaución. A ver.